La mañana desperta, un fin que no está más En ansias me empecé a buscar y no te hallaba Solo ganó tan un papel, fue lo que me hizo dominar Que nunca había sido mío, tú te veré Comprendo con el error pensar que tú me amabas Y que eran ciertas las caricias que me daban Es que no pude la vida, que fue tu voz artificial Y que eran falsos brillos de cada mirada